ella es sadit vanessa martínez una mujer protagonista de un atroz crimen que tiene conmocionados a los habitantes de sagún en la sabana del departamento de córdoba esta mujer fingió un embarazo que incluso presumía en redes sociales con su pareja sentimental sadit vanessa al saber que llegaría el día de dar a luz y que iban a descubrir que su barriga era falsa planeó un terrible asesinato la víctima fue esta otra mujer luz neida betín baldovino las dos mujeres fueron vistas juntas la tarde del miércoles 17 de mayo en el corregimiento los amarillos zona rural de sagún las dos embarazadas luz neida y sadit esperando a sus bebés sadit supuestamente habría dado a luz por lo que los habitantes de los amarillos recibieron al bebé y hasta le ayudaron a vestirlo ella fue hasta un centro asistencial del municipio donde descubrieron que el bebé no era de ella mientras tanto en el corregimiento los amarillos se toparon con la macabra escena encontraron el cuerpo de luz neida betín baldovino de hollado con una cesárea artesanal y sin vida tirado en un potrero una historia que tiene muchos interrogantes pero que tiene conmocionados a los habitantes de sagún y córdoba mientras luz neida murió sin conocer a su bebé que está sano y salvo según las autoridades su victimaria sadit fue capturada y puesta a disposición de la justicia el alcalde de sagún jorge david pastrana la policía y cbf y fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer este atroz crimen están todas las unidades investigativas del departamento de gordo y del municipio de sagún adelantando todas las operaciones para poder dar con el paradero de los homicidas y las personas que hicieron este horrible asesinato la verdad es que lamentamos un saludo de condolencia a toda la familia y pronto tendremos con la ayuda de dios la captura de las personas responsables de este terrible hecho